¿Te preocupa la seguridad de tu familia, casa o negocio? Quédate tranquilo. GPM Protect te protege las 24 horas. Además de monitorear desde nuestra central tu sistema de alarma, con nuestra aplicación convertiremos tu smartphone en una central de monitoreo personal. Protégete de robo, incendio y emergencia en tu casa o negocio. GPM Protect te ofrece detección de intrusión o incendio. Escolta virtual 24 horas con solo presionar un botón de tu celular. Botón de emergencia para protección de adultos mayores y niños. Acceso a tus cámaras de seguridad. Video portero virtual. Observa a quien llama a la puerta de tu casa, estés donde estés. La seguridad de tu familia y negocio en tus manos.